Hola y bienvenidos fans de Villagames Soy Leviatono Lo siento Os ha tocado Y estamos aquí en Middle Earth Shadow of War Continuando Anteriormente empezamos este juego Y ahora lo continuamos Me está gustando lo que estoy viendo Es muy continuista el primero Y el primero era muy divertido de llevar Hostia Espera, mal, mal, mal Vale, al grau este aún no le podemos hacer nada Hostia, una gema Grau A mi momento da un poco de igual el grau O sea que Pero quiero eso Sabes, en plan Me gustaría pillar eso Y me puedo ir ya Oh, que tengo la ira élfica ¿Desde cuándo? No está roto esto apenas Vámonos Vale Ah, es verdad Que esto también podía robar A ver Quiero leer esto Por favor Gente No sé cuánta gente Tengo que eliminar Para leer esto Ah Déjame Ah Estaba Oh Para allá Vamos Combate Puesto aquí para atacar Puesto aquí para atacar Puesto aquí para el enemigo De verdad Salud Cuando la noticia está de estar completo Puesto aquí para el enemigo Vale Usa es una aguja Qué guapo Bueno Que le vaya bien al bicho ¿Puedo? No me lo creo, eh Solo quería mirar los papelicos ¿Cuál es el de la misión? Él rompe mazmorras No tiene ningún sentido eso, eh Oye, es para ver A ver un enemigo enfurecido Eso tiene un sentido Tampoco Bueno Que le vaya bien al carabor Quiero decir Esto es encontrar a ella La araña Quiero decir Es ella la que está aquí, ¿no? Ah La coche Hostia Bueno, lo bueno es que Estos se morían con una daga No sé si No Bueno, sí Permiso Ah Me he envenenado Y no se aparece en la Os aviso Ni esquivar Ni contraatacar Terrible Hostia Un troll Como siempre Odio que si existe algo En los señores de los anillos Tenga que aparecer este tío El golem Me da una pereza Quiero decir Tío No Pues inventad otra cosa Los solo high Son duros combatientes Y ataques potentes No dejan el sancho sobre ellos Pero podéis servir Ataques Pusando espacio Para esquivar Los dedos de sus piernas Puedes hacer ellos Con un tiro cargado A la cabeza Mediante tal Contraataques bien calculados Luego puedes continuar La serie de ataques Cuerpo a cuerpo Pulsar el control Y montar el tenillo Mientras lo ha montado Puedes efectivamente clip Apuñonados en la espalda Prima mente Mucha cosa me está diciendo Contra este Es literalmente Un troll de guerra ¡Hostia! ¡Ay! ¡Jurin! Son tochos, ¿eh? Bueno, se murió Es literalmente El troll de las cavernas De la primera película O sea, no son No son Bromita Este salía En el primer juego Pero que pereza De bicho ¿Está trabajando? ¿Este? El amo luminoso El amo luminoso Mata al señor oscuro Y la araña Mueve los hilos Sauron es nuestro enemigo común Y no siempre Se pueden elegir los aliados Continúa Aquí hay ratas ¿Eso no era un simple troll? Son Olog High Trolls de guerra Son más listos Rápidos e inmunes Al sol El ejército de Sauron El ejército de Sauron Es más poderoso Que nunca Columne ¿Eres idiota o qué pasa? No nos odiamos tanto Como a los apestosos arcos Nos mantenemos lejos Para que no nos machaquen Y nos hagan pedacitos Igual que intentaste Machacar mi cabeza Con una roca La última vez que te vi Así Así La vamos a tener ¡Ya bueno! Con perdón Aquí estoy sin Nada, se acabó Voy Es que Golum te lo meten En todos lados Tío Si vale Es la cosa más icónica Del Señor de los Anillos Pero chico Yo que sé Hasta ya Golum todos los días ¿Qué coño era eso Que hay detrás? Que no he visto Monumento Te me aguantas un momento Golum Debemos regresar Con ella a la araña Si, espérate ¿Cómo se destruye esto? No creo que sea Hostias, ¿no? ¿Es este arriba? Sí No Espera Destruir Con el control No, ha salido ahí Un destruir Control Oh, ahí te da una gema Hay un tonto por ahí Me da PX El Con lucha contra las arañas Los envenenan Parece que el veneno Va a ser Va a ser algo relevante Podemos tener armas Que envenenan Eso estaría guapo La araña Está hasta donde le da la gana Está muy bien hecha La expresión Me suplico Que lo guardaras ¿Y qué hay de ti, Italian? Estoy aquí Por Mina Sifil Quieres salvarla Aunque puede que ya esté perdida Debe de haber una manera Hay verdad En tu visión Hombre Concédeme otra ¿Para qué? Para conocer Para dominar No tienes que decírmelo Aquí tienes Tu verdad ¿Quieres ascender Nuestro ejército? Mata ¿Quieres que se fijen en ti? Mata Un piel rosa Cuanto mayor sea el objetivo Más miras Hostia, los Nazgul ¿No? Son solo los Nazgul Idril Muere Muchos morirán Antes de que Sauron Caiga Esta información Puede guiar nuestra mano Si matamos al asesino Quizás su futuro No llegue a cumplirse Podemos salvarla Ella puede vivir O morir con honor Pero eso no cambiará El curso de la guerra Es Castamira Al que debemos proteger Si cae víctima De ese asesino Perderemos El palantir Talion Bien sobra la cabeza Con el pene Es decir Si no fuera la chica esta Y fuera cualquier random Que no te hubieras encontrado Por ahí Te daría igual Como odio que Gollum Esté en todas partes En todo el contenido De la tierra media Basta por favor Quítamelo de encima No iba a sacar un juego Del tonto este O se ha cancelado Que no quiero seguir a Gollum Que me da igual A ti también te da visiones La araña La araña le da visiones A este Cuidado con los arañas Las pueden venerar Inmovilizar y venerar Sus enemigos Cuidado Un nido de moscas ¿Ves? Se muere Ah no Ah sigue vivo Que héroe Uno de los guardaespaldas Estaba cerca Estamos seguros No es todas las misiones Del tonto este Son iguales Joder Ha sido súper complicado ¿Dónde hay huevos? Solamente Ah allí Los ghouls salen de huevos Eso no tiene ningún sentido ¿Verdad? Sí bueno Madres ghouls Si los ghouls De lo que decía A sus madridas Salen por la latifa Madre ghouls Las madres ghouls Son más fuertes Resistentes Que los unos madres Hacen los enemigos Con a través de veneno Allí había veneno En el otro juego Es verdad Solo que ahora parece Que hay más bichos Que hacen veneno Vamos a traer aquí Una barbaridad De gente Hostia Ese es el que atraemos Con la comida Ah vaya Un artefacto gondoriano Aquí la otra vez Había como Sé que los hombres De más allá Del mar de Rhum Nunca han sido Aliados de Gondor Y que sus carros Y carruajes de guerra Son verdaderamente temibles Pero me gustaría Conocer personalmente A alguno En tiempos de paz Por muy feroces que sean Siguen siendo hombres Los hombres Los hombres del este Son los Los que son orientales ¿No? En el mundo de Albao Dirianos Vale Son los que son orientales En el En el mundo este Ah está ahí el cadáver A ver Veo un pequeño problema Aquí Quiero decir El cadáver Está como aquí Te voy a cortar Las patas Voy a desalegrar What? Ah está aquí No me jodas Solo hay algo peor Que esas arañas Pepeitas Heridas de una hoja De morgul Como el anterior Este cadáver Es más reciente Que el otro Yo me flipa Lo de que Gollum sabrá Donde está El siguiente objetivo Lo de que de verdad La manera de De hacer que Que Suban en ejército Es matando otros Que hay hombre Son nidos de moscas Eso que hacen Esa araña se puede matar Inmediatamente Los estúpidos orcos Nunca ven a Callum Nos escondemos Y oímos Muchas cosas Madre mía Madre mía A ver Hay moscas morgan En algún lado Hostia Me ha enseñado Hablan Hablan No hay moscas morgan Sí Vuelve aquí Ah, no me queda Que no había que ir para atraer a nada Ah, o sea, al asesino no le van las moscas Nos acercamos, pero hay demasiados arcos, apestazos Espera aquí, puedo encontrarlo solo Ah, ¿es ese? Está vivo aún Está vivo Que aún fuese un tejado en moscas, Murgay ¿Y qué más? Pues si voy a ganar montas ese sin debilitarlo Sin debilitarlo antes Dañado por ejecuciones Dañado por fuego y por veneno Vale, iremos con moscas Opcionada, aprovechamos los miedos O sea, sí Usa las Murgay ¿No me deja saltar? Vale Ahí se vuelve un poco loco Me siento sin quedar flechas, tío Ahí, ahí Torpe Ah, vale Pasto de bestias El caudillo es un inútil No me sorprendería que el propio señor oscuro Me diese las gracias por matar a ese gol Y reemplazarlo Lo haría mucho mejor que él En el asedio de mi nacido Te ataca un arquero No me va a atacar Hostia, ¿dónde sabes tú? ¿Dónde sabes tú? ¿Dónde sabes tú? Acaba de aparecer un orco aquí delante Bueno Hombre, que me esquiva Bueno, se acabó Ah Esa prueba Oye, no me ha dejado cogerlo A tu casa Uy, me voy a reventar a ese Espero que su muerte Espero que su muerte haya cambiado Lo que ella la araña Vio de Minasicin Minasicin perecerá Como toda la carne Solo necesitamos el palantir ¡Qué pesado eres! Con el palantir Perdiste con ese anillo ¡Qué pesado! La señora oscura Se pondrá muy contenta ¿Por qué? Si esto solo te interesaba Sí, tesoro Muy contenta Realmente solo has actuado Porque la araña ha querido que actuaras Quiero decir Has visto lo que ella quería que vieras Después han dado un gusano Que lanza la amenaza de muerte En tu nombre Esa que era una misión Nemesis de Dándica En la región Enviar una amenaza de muerte Con todo capitán Aumenta su nivel Esto hace una batalla Ser más difícil Pero también aumenta La cantidad de equipo Que recibes a matarlo Esto es una armadura La capucha Nivel 4 No cambia nada El aspecto sigue siendo el mismo ¿Se puede vender esta cosa? No creo Espera Que me queda un punto Esto es Ah, que me había un punto justo Era esto Ah, mira la amenaza de muerte Pensaba que la salía mucho más tardía Esto es brutalizar Que no está mal Envenenar desde lejos Hostia Encadenarla Esto está buenísimo Vamos a subirnos una build Del sigilo Si podemos Madre mía cuantas cosas Eh Bueno, podemos ir a Ahí Ojo Ese es un ¿Esto es un tío? Ah, sí Si no lo conoces Simplemente Ah, vale, vale Pero esto Esto nos da pista Debe haber provisiones cerca Casi puedo oír A los brutos Discutiendo por ellas Bueno, pero está A tomar por culo Quiero decir Parte de la cosa del juego Es que No puedes cambiar de objetivo Que me dices Por qué Y si Y si quiero salir De la misión ¿No me dejas? Bueno, pues encontrarle Y ya está Pero ese no es Ah, está ahí El avispa ¿Y no puedo cambiar La misión ahora? Loco, que no me interesa La misión esta Jolín Qué pereza Otro random Uh, tiene cuchillos Es inmune No Cazadores Igual a distancia Con lanzador Jadizas Otro inmune A los ataques De cuerpo a cuerpo Au Jolín Me piro Ah Súper injusto Ah, claro Este es el que Te ejecuta Directamente ¿Por qué te has muerto Bueno, al menos ahora Podemos cambiar De misión Ah, si esto está Esto está Está corrupto Oye, pues dejarse matar En una zona Está bien Para viajar rápido A la misma Ya digo Este es el mismo rollo De lo del Fenix Rising Pero no es tan Hiper abusivo Lo cual Pues mira Lo agradezco Un poco Quedan cosas Oye, aquí Ya está Hay un recuerdo De ya la araña Aquí Está literalmente Aquí El mata muertos Claro, pero mi amigo El mata muertos Y muy ataca a distancia Asesino Ágil Cuchillo Este no lo he matado ya A ver No sé sus habilidades Pero seguro Que una buena Ah No ha funcionado El fuego Pese a que Quiero pasar de ti ¿Cómo hago? ¿Cómo hago Para pasar de ti? ¿Qué? ¿Qué? Atravesé llanuras Y desiertos Las rocas De Gorgoroth Los caminos De Nú Dejé atrás Trozos De Nú Ya no los Necesitamos Anda Sauron y ella Tiene el destino Tiene el destino La verdad El pasado Y la araña El futuro De Mordor Un grupo de arañas Que no Pero que me vas a ver Ni que me vas a ver Que no me has visto Ni un poquito Hombre No me has visto Ni un poquito ¿Qué me está diciendo? Ahí No me has visto Ni un poco No me has visto Ni un poquito ¿Dónde estoy? Un artefacto Y ahí a tomar por culo Vamos a pasar por el tanto A ver Desde luego Los generales Hay que pillarlos Son importantísimos Porque nos dicen Debilidades Y la segunda debilidad Es como la Hostia Que bonito Los elfos aprecian La elegancia En todas las artes Y los cristales De este artefacto Brillan con delicadez Incluso en la total oscuridad Lo he comprobado Porque a menudo Me colaba Hortadillas En el gran salón ¿Quién habla? La chiqueta esta Hola Hostia que hay un El cristal más fino En lo más agresce De Mordor Fascinante Me sorprende Que los orcos No lo destrozaron Por diversión Ha sido para poder Entrar aquí Básicamente A ver ¿Dónde está El tonto este Me ha matado? ¿El avispa? ¿Este era? Bueno Me he instantáneo He ido al veneno Ah no El avispa era otro A mí me ha matado Otro A ver Uno de estos ¿El mata muertos? ¿Cuál me ha matado? A mí El empalador Este es el que me ha matado ¿No? Sí Morgas Morgas Morgay Sí Voy Que no he visto Uy perdón Sangre y violencia Por supuesto Messi Yo también estoy de acuerdo Vale Esto lo sabemos todo A las ejecuciones A los ghouls Debería hacer esto O sea Debería marcar la misión Total Estoy yendo Mira Mientras venga de paso Y todo lo que no haga ahora Lo haré fuera de cámara Joder Hay que ponerse la habilidad De reventar hogueras Elegí la forma de araña Porque quería caminar Por la tela araña Del destino Y tejer sus hilos ¿Cómo era ahí? Ah Que también vale así La madre que me parió La actriz que hace de ya la araña Me suena un montón Según los libros A ver si me estoy colando Creo ya Pero bueno Según los libros Sauron Acude a la oscuridad Porque no hay otro remedio Es decir Su intención No es Matar indiscriminadamente O sea Su intención es gobernar La tierra media Porque solo él sabe hacerlo Ahí tendría que haber brutalizado Tiene nadie El único que se cree capaz De guiar a los seres civilizados Pero estamos buscando A uno en particular El último guardaespaldas Del caudillo Que lideró el asedio Ha hecho un desplazamiento Ravísimo Los caudillos son arco Muy poderosos Muy protegidos por capitanes Acabar con que Patraje el caudillo Antes de afectar La elasticidad Eso es mucho su derrota Ah vale Ese es el del caudillo Ah vale Le dices a tu amigo Que Que mate Volveme a matar Bueno si Está meando Los han visto Te van a ver Ah pues no Un poco ciego Así es como sabes Que has tenido Un buen día Vamos Varanor Mata a ese Solito que hagas La movida esta De matar Jef Jef enemigos Una vez más ¿Ha pasado? Ah que me he salido De la misión Que me he salido De la misión ¿Dónde era? Cada día aparezco Con el mismo sitio Pero sin el men ¿No? Ah no Reiniciamos Pero si estaba en el sitio Que coño Me estás contando Por Guntor Por si atacan las arañas Desgraciadas Esto es por Minas Sin más De colarse Sigue a tus hermanos Caídos Ah vale No me acordaba Esto Vale Mata a ese Y ya está Esto también lo hacíamos Lo de matar a varios A la vez Jolín perdón Bueno Mola porque no es O sea No es inútil Mola bastante Me voy a destrozar El meñique De pulsar el shift Eso sí Si me cogen las arañas Espero que me maten enseguida No quiero despertarme muerto después Hay un asesino No se han visto No es verdad A mí no se me escapa nada Asesinado Por favor Me da igual Lo que haya ahí Pues Ah que es él Espera que tengo un caragor Justo al lado Me traigáis a distancia Ejecuciones Fuego Me traigáis sigilosos Tengo un caragor Justo al lado Amigo Como Gracias Que eres inmune acá A bichos estos O algo así Es verdad Que este era un bringado De las De las flechas Casi me da pena El caudillo Al que perseguimos Se sentirá solo Sin guardaespaldas Bueno Muy pronto Estará con ellos Los caudillos Los caudillos De ningún Dirigen Afuera Alca En cualquier momento Ah pues si Hay un orco Ahí dando vueltas Me ha cambiado La armadura Que bonita Esto se puede comprar No Si Son muy sencillas Las runas Están Ah si Tenemos tres Mejora Ah vale No Depende de si es Arma Armadura O runa Esto está bien Para las armaduras Las verdes Está bien No Hay muy pocas gemas Quiero decir Tampoco hay Tampoco creas que Que es esto Aquí una cosa Que dices Ah que no existen Esos dos Son como De mentira Son de mentira Esos dos Ya me hace ruido Oye Eso está bien No Vamos a pillarnos esto Esa es Esa es importante O sea Lo de no hacer ruido Cuando corro Me da igual Porque en realidad Solo ir corriendo Y luego Luego mato Ah pues es cuando Llegas tú Vale Lo de detonar Es cuando llego yo Pues a ver La cosa de Que solo es débil Mientras uno De sus aliados El cual ha perdido La uña izquierda Del pie Es de Milucho O algo así Hombre no quería Marcarlo como objetivo La verdad Francamente no era No era mi intención Pero bueno Podemos hacerlo En plan Hay que hacerle igual No hay nada por aquí Esto me suena Del primer juego Lo del círculo este Pero no mucho ¿Sabes? Me suena muy poquito Puede ser que ya estuviera O algo parecido Pero algo similar ¿Qué hacemos esto? Ejecución Ah vale Vale esto es lo típico Vale Un capitán enemigo Está ejecutando a Pumping Mata muerte A sus guerreros Es verdad Que los ejecutaban Entonces tienes al tonto este Que lo vale Que lo Ya que crees que estás jugando Pero más vale que me sueltes Los cautivos No tienen que vivir Más Madre mía Péseme ¿Está cuánta gente Hay ahí tú A ver Cuidado que aquí hay mucha gente Quiero decir Quiero decir Se murió Aquí esta peña tiene problemas Con gente de otros sitios What Que tiene bombas Mira como tiene que tener esa herida Dale No le he dejado ni que me hable Está bien los wandorianos Te mantienen un poco el ocupado ¿Sabes? En plan está bien La peña se fija en ellos Hostia Es fácil infravalorar a los orcos por su tosquedad Pero su conducta esconde una astucia y una crueldad perfectas para la guerra Sus armas parecen igual de toscas Pero que no te engañen Saben cuál es su propósito Un golpe directo a la cabeza Te partirá el cráneo Lo aseste el acero gondoriano O el hierro orco Realmente no hace falta que sea acero y tal Esta maza es más vieja que lo que suelo encontrar en el campo de batalla Dudo que el orco Vale Ah, esto es volver El poema Objetivos Revancha Venga la muerte Zakarov 2.000 Matando a Rash Tomo vida online Que le den Eh Yo que sé Es que Me queda como 10 minutillos todavía Me ha sacado un mortura Si hay un caudío Matado a sus guerreros Me ha sacado un caragor Eso mola Como vamos a ir para allá Vamos a pasar por ahí Los gondorianos puedo pasar de ellos Y ya está En plan Se apañan, ¿no? Permiso Ah, que es De ¿De dónde ha salido este men? ¿De dónde ha salido este loco? Tu Tu madre Es verdad que había dos gemelos en el Que no, que no Que pasó este tío ¿Tú te crees? Esto es brutalizar Esto asusta a los alrededor Esa es la idea O sea La teoría es que los asusta Está bien para esto Para ir corriendo un lado para otro Y conforme llegas a uno Haces click Y los demás se van Pues suerte Esto también Desvincula O sea, sale del Muertes sigilosas aéreas Mientras montas en Karagor ¿Qué cojones? ¿Es una muerte sigilosa? Ah, vale Que pita que me detecten Vale Eso es una muerte sigilosa aérea A ver Está difícil Por motivos evidentes Quiero decir ¿Es una muerte sigilosa? Espera, ahí. ¡Ole! ¡Orito! ¿Puedo coger más de esto? ¿Usted el Fika? Ah, vale, sí. Esto lo hemos visto. Esto estaba bien, en realidad. Inmovilización. Mi espada de un enemigo lo dejé inmovilizado. Esto estaba bien. ¿Puedo espiar el Graus ya? ¿Y esto qué hacía? Envenenar a distancia. A ver, yo quiero esto para poder coger la siguiente, que es encadenar muertes sigilosas. Vamos a ir a la build del sigilo. ¿A dónde íbamos ahora? Aquí. Para, 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 para. El problema de todo esto es que las misiones esas están bien. Bueno, no quería darle a ese. Vale, no quería darle a ese. No lo sé, ¿no? No lo sé, ¿no? Pero, pero... No, no había más. Quiero decir, solo hay esos efectos, ¿no? O tener más vida, o hacer más daño, o robar más, o robar más salud. No hay más efectos. Los únicos efectos son esos. No, no sé. Mejor me estoy yo liando que no toca, pero... No había más en el primer juego. Que parecen como irrelevantes. 30% más de daño. Vale, bien, lo que tú quieras, pero... No, no merece hacer la... No merece la pena hacer builds, ¿no? Quiero decir, fia, pues, pues... Me haces dar más daño, te curas más, o no sé qué. Pero, vamos, que... No sé, no sé, no sé. Como siempre, builde el cañón de cristal. Builde el daño. Pasando del resto de mierdas. Más vida la armadura y ya está. Que no tiene más. ¿Qué falta? La movilla esa. ¿Está todo? Vale, que no me he fijado. Si estaba todo. Pidas un montón de habilidades. ¡Olé! Pidas un montón de habilidades. Enseguida. Ya, yo no sé cómo de largo será este juego, pero... Y Zilin, descubre la verdad. Claro, pero esto no lo puedo yo abrir, de nada. ¿Ha sonado algo? Ven aquí un momento, por favor. No se sacan a laburas. Y es de idiotas no ponerlas en la hoja. A no ser que quieras que se te quede la daga clavada en el... ¡Algo se movió por ahí! ¡La muralla! ¡PATROL! ¿Eh? Eh... Vale. Pues no sé, verdaderamente... O sea, sí, misiones y tal, lo que tú quieras. Pero... De momento... No mucho más. Alguna cosilla más. Vamos a pillar esto, por ejemplo. Ven un momento. Dime algo sobre... A este lo sabemos todos, sí. No sé. Pues sobre alguien que esté por aquí. El fanático. Ah, por bestias. Este es el que le maté al hermano. ¿Tenemos lo de inmovilizar? ¿Me lo he puesto al final? No. ¡Oye! Pero... ¿Qué me estás contando? ¿What? Bien hecho. Solo quería al tonto ese. Bueno, pues nada. No hay tonto ese. Permiso. ¡Oh! ¡Oh! Lord Commander, General, Captain Second Captain Sargento y Caballero Las cuestiones relacionadas con el suministro Parecen mundanas hasta que estás bajo asedio Luchando a vida o muerte Con un cuarto de ración En ese momento, la logística se convierte En tu prioridad Mola, tienes razón Hacemos algo así más Por aquí que haya así interesante Puedo viajar rápido Hasta aquí Porque estamos en guerra Contra gente Vamos a hacer una misión más Menos mal que ese no ha decidido Pararse un momento Lo de las amenazas de muerte Está bien, pero Quiero decir, mola Porque puedes hacer que sea más Pues haces que sea más fuerte y tal Pero bueno Mejor equipo Me da igual El mejor equipo son los legendarios Estos que están en Con misiones Supongo Nada más de hacer esto va Hacemos esto y acabamos Y a la araña hasta donde le da la gana Tiene razón Es que me suena esta actriz Vimos que había algunos problemas La última vez Quiero conocer mi destino Con los Nesgul ¿Vas a enfrentar ya los Nesgul? Ten cuidado con lo que pides Montaraz Las profecías Traen tormentos Como se nota esta señal Se aburre Quiero decir Acepta tu destino Sé lo que temes Talion La visión de ella La araña No está grabada En piedra El rey brujo Hostia El rey brujo de Agnar 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 mola ¿Qué? Debemos mantener nuestro compromiso Cueste lo que cueste Podemos salvar vidas Si el caudillo de mi visión Es el mismo al que Paranor Y sus hombres dan caza Necesitarán mi ayuda Un solo caudillo No supondrá diferencia Ahora mismo Este caudillo Es la amenaza más inmediata Para Mina Sifil Varanor Estoy aquí para ayudar Ese caudillo El que buscas Es de armas tomar Hemos derribado caudillos Antes No rechazaré Una espada Acabaremos juntos Con él Eliminaré primero A sus arqueros Tus hombres entrarán Cuando haya abierto camino Matar puede hacerlo cualquiera Pero para asesinar Hace falta habilidad ¿Qué? No 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 Bueno, eso no lo sabes. ¿Cómo se sube ahí? Desde ahí. Y se va desde ahí. Espero no alejarme de la zona de la misión. Ya que estoy. ¡Hostia! ¡Hostia! El último rey de Gondor, de Arnur, se enfrentó al mismísimo rey brujo en el corazón de Angmar. Preparado para la guerra y no para una ceremonia, dejó su corona atrás al cabalgar hacia su destino. En lo alto de una... Esta es la corona de Aragorn, ¿no? Me suena un montón. Bueno, no, no. La de Aragorn es casi una diadema. Esta corona es digna de un rey. Ah, pero tu pueblo ha desdeñado a sus reyes, ¿no es así? Aragorn ni ha nacido, ¿no? En este juego. ¿O sí? Es que me pierde la línea temporal. Un arquero elfo valdría por tres arqueros gondorianos. ¡Que sí, creído! ¿En serio? ¿Solo tres? Un momento. ¡Mierda! No. ¡Nope! ¡Shh! 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 Da igual, lo voy a llegar yo antes Espera, no ¡Que va a dar la alarma! ¡Mierda! Confiaba en que Conforme matara al arquero se acabaría Bueno que sí Ah bueno Menos mal que hay como waypoints ¡Peña! Este es el malísimo No están viendo a los arqueros A ver, un momento ¿A este qué le pasa? Bueno, era sigilo Hostia, me ha soltado una daga legendaria Pues, pues yo le quería hacer sigilo Así que muy feo Ni buena inmovilización Salvajes Espera un momento ¡Uuuh! ¡Ostria! Pero A ver, un momento Mola que estas cosas pasen sin que tú estés ahí Espera Necesitamos una bestia No No ¡Aaah! ¡Cuánto he sufrido para dar contigo! Lo menos que puedes hacer Es ofrecerme un buen espectáculo ¡Aaah! 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 ¿En serio? ¿En serio? No lo consigo hacer nada Ahora Anoto, ya no Lo has bloqueado Toma hostil ¿Qué ha aparecido de 80.000 cosas? Somos súper amigos No hay como entre nosotros ningún tipo de rifirrafe ¿Qué hostias quieres que le brimbo? Es que no te entiendo Que le brimbo es muy pesado Pesadísimo Pesadísimo Que le brimbo es pesadísimo Pero tendrá razón Porque ya la araña te la va a liar O sea, va a tener toda la razón Estoy convencidísimo Que le brimbo tiene toda la razón En todo esto Vale, yo quería eso En todo Talion No confíes tanto en él Ya Es lo que me da enemigos Es lo que me da enemigos Me da enemigos Te lo dije Cuidado, eh Una flecha más Así que las flechas más Te las dan con el equipo No puedo destruir equipo Que no me valga para nada Quiero decir Destruir Ah, sí Sí que puedo ¿Cómo lo destruyo? No puedo destruirlo Destruir O sea, me puedo equipar con él Pero quiero destruir No me deja Quiero destruirlo ¿Cómo lo destruyo? Que no me vale ya para nada Ah, vale Ok Mejorar Ah, vale Lo típico de Por si Por si lo que te da el arma Es mejor O sea, puedes subirlo Al nivel de Talion Vale, puedes subirlo Al nivel que sea Está bien Mola Vale Supongo que las armas básicas Nunca puedes Eso está bien También No puedo ignorar Lo que me ha mostrado Aquí había una movida más ¿No? Sí Claro que la había Sí, como mata Un montón de gente aquí Mata con sigilo A un capitán De verdad que sigilosos Siempre prenden fuegos enemigos Anunciamientos rápidos Prenden Fuegos enemigos Cada 44 segundos Está guapa la de montaraz En realidad Claro, esta la he subido Sin querer O sea, me he equivocado Pero bueno Vamos a destruir esta Ah, no, espera Nivel 4 mejor, ¿no? Son iguales Sigilo Sigilo ¿Qué coño significa el sigilo? ¿Cómo se cuenta el sigilo? Ya digo, esto me parece un poco Pichipicha Pero bueno Ok Pues nada Así que lo vamos a dejar aquí Ya Seguiré otro día Otro día más Y seguiremos Con cosas Misiones Ejército Habrán muerto 80.000 Los ojos épicos Son más fuertes de los otros Con un rasgo especial Como un arma O un ataque de gran potencia Como decía Curious Es mi mamá Con aliado Matar a los ojos épicos De ojos legendarios Ercos legendarios Ah, vale Este era un erco legendario Claro Este era legendario Pasa que está muerto ¿Cómo lo sabes? Supongo que Que averiguándolo, ¿no? Mira, este por ejemplo Es tochísimo Legendario Habría que matar a este Claro Pero no sabemos Quienes son sus capitanes Entonces Entonces eso Vale Mantén Atraer Mantén el jeepa Dejate al respecto Que matará al objetivo O sea Básicamente Ejecuciones a distancia Está guapo Pero voy a ponerle a inmovilizar Creo yo O pongo esto Utilizar Tu una atomización De potencia De racha De golpes Sí Es verdad Esto está bien Para empezar ya Con una racha ¿Y esto? Ah, el 18 Ah, no Este Al ser un enemigo El peor Toda la puntería Elfica Uh, eso está bien Ah, y esto Gracias Bendito sea Podéis pararle a las hogueras Tú Eso estaba como Desde el principio La otra vez ¿Esto qué mierda es? Esto es la cosa De los paquetes Estos, ¿no? De De pasta Le por culo Está al modo Al modo pagar De este juego ¡Hala! Lo dejamos aquí Un saludo Hasta la próxima Adiós